Buenas tardes a todos. Esta es la semana más complicada en la batalla contra la pandemia del COVID en el Estado. Ocupamos uno de los primeros lugares en cuanto al número de casos positivos y desafortunadamente también en defunciones a nivel nacional. Nada más en lo que va de esta semana, tenemos un promedio de 116 nuevos casos positivos cada día y desafortunadamente de 15 defunciones diarias. No está de más repetirles que el sector salud está preparado, está debidamente equipado. Contamos con cuatro hospitales COVID que reúnen todos las características técnicas y humanas para ganar esta batalla. Pero a los ciudadanos corresponde hacer nuestra parte. Por ello aprovecho para reconocer y felicitar a los presidentes municipales que tomaron las medidas para que este fin de semana se paralicen de alguna manera las actividades comerciales y procuremos quedarnos en casa. Los tabasqueños vamos a ganar esta batalla, pero es fundamental que nos quedemos en nuestras casas, que tomemos todas las medidas preventivas que dictamina el sector salud. En los próximos días, la semana próxima voy a anunciar una serie de medidas adicionales para que, derivado de lo que hagamos estas dos semanas, podamos empezar a hablar ya y hacer un planteamiento para volver a la normalidad de manera ordenada. Es hora pues de quedarnos en casa, es hora de cuidarnos a todos. Este es el momento de la solidaridad, este es el momento, el punto de inflexión para que ganemos esta batalla. Muchas gracias a todos.